Pero que pasa chavales, estamos aquí en un nuevo video para el canal Y esta vez de como conseguir el traje de policía Habéis visto que tengo yo ahí un trajecito de poli Esa es la prueba que he hecho antes Y pues bueno, podemos aparecer o tanto con el coche de... Con el... Indumentaria de poli O de... No se, osea que ponga atrás police o no se ¿Lo veis? Vale Lo que tenemos que hacer es Nos vamos a fixar a estilo Accesorios, equipos Quitamos, ponemos ¿Vale? Cogemos, cogemos, nos vamos ¡Pum! Fuera Ya está, no necesitamos nada más La actividad la tendréis puesta en la descripción Es un video muy cortito pero muy guapo Y ahora os voy a decir más o menos como conseguir también el casco si vosotros le queréis Así que nada, nos vemos ahora cuando estemos abajo Ok, pues ya apareceríamos con el traje de no se, ¿lo veis? No se, antes tenía puesto el de policía Así que nada, lo que tenemos que hacer es irnos a la... Amunatio más cercana O haré un pequeñito corte y nos veremos allí Ok, una vez el Amunatio lo que debemos hacer es Coger, mirar partes de arriba Y la guardamos Yo tengo aquí policía 1, pues le voy a poner no se No se guacho La guardamos No se que, por si acaso Ya tenemos la de noche Ahora nos vemos en la playa Para cómo conseguir el casquito Ok, una vez aquí Lo que debemos hacer Nos vamos a Máscara Y en Máscara nos vamos a pasar montañas Y vamos subiendo para arriba Ahí Y en el número 75 de Punto Negro Una vez aquí Lo que debemos de hacer es Cogernos e irnos al Telescopio ¿Qué está por aquí? Ahora nos vemos así Una vez aquí en el telescopio Lo que debemos de hacer es El bus del telescopio Cogemos, damos a flechita derecha Se nos quedará a veces bugueado Pero a veces nos pasa esto Y la verdad es que No me gusta nada Así que nada Tenemos que venir corriendo Ahí Dar flechita derecha Y ahí Y no nos debemos de alejar mucho Porque se nos puede quitar, ¿vale? Así que nos vamos a Indumentaria Damos a Noce Nos la ponemos Nos vamos Pum Detendríamos el Pasamontañas aquí puesto Así que nada Nos volvemos a ir A las Máscaras Y ahora va Ahora no tenemos Ok Una vez aquí, ¿vale? Lo que podemos hacer es Poner el casco que más os guste, ¿vale? A mí, por ejemplo, no sé Me gusta sin casco Y pues así La verdad es que me Parece que le queda muy bien Así que nada Este ha sido el vídeo de hoy Hoy estoy en mi cuenta pequeña Que Mirad Hoy aquí estamos ¿Vale? Tengo nada de pasta Y pues En un par de días Veréis que hago más vídeos Con esta cuenta Y tendremos más pastitos Así que nada Yo soy Jade400 Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós